¿Te imaginas estar en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido? Un rincón del mundo donde cada calle es un cuento y cada esquina esconde secretos de un pasado antiguo. Hoy te llevaremos a explorar uno de los tesoros mejores guardados de Alemania, un lugar que parece haber salido directamente de las páginas de un libro de cuentos de hadas, desde sus encantadoras casas con entramado de madera hasta sus murallas medievales que protegen siglos de historia. Bienvenidos a Rottenburg auf der Tauber. ¡Qué lugar más bonito! Rottenburg con sus calles adoquinadas y casas de entramado de madera perfectamente conservadas es un viaje atrás en el tiempo, fundada en el siglo XIII. Esta ciudad amurallada tiene una rica historia que se puede ver en cada esquina. Durante el renacimiento, Rottenburg fue un importante centro comercial y hoy en día se ha convertido en un símbolo de la belleza medieval alemana. Rottenburg es una pequeña joya medieval ubicada en el corazón de Baviera. Con una población de alrededor 11.000 habitantes, esta ciudad ha sido inmortalizada en la pantalla grande. Más adelante te explicaremos dónde. Rottenburg es romanticismo puro. Ninguna otra ciudad de Alemania representa de un modo tan impresionante la piedra convertida en historia viva. Aquí justamente las piedras nos cuentan historias sobre reyes y emperadores, sobre nobles y orgullosos ciudadanos, sobre los secretos y el encanto de la Edad Media. Es por todo ello que Rottenburg es considerado, más allá de Alemania, como una ciudad sumamente digna de visitar. Buah, qué bonita la ciudad, claro. ¿Y estas bolas qué cosas son? Hola ¿Qué es esto? Esto es fritillo ¿Es todo fritillo? Sí Pero ¿qué es dentro? Las hieras son marzipas y las hieras son marzipas y las hieras son fritillos ¿Es todo suave y fritillo? Es de Rottenburg Sí Super, gracias ¿Esto es de aquí? Están fritas y rellenas por dentro Y rellenas por dentro tienen mermelada de fresa Bueno, nunca las veo esto Rottenburg ha sido testigo de innumerables eventos históricos a lo largo de los siglos. Sus murallas medievales, torres de vigilancia y calles adoquinadas son un testimonio de su rica historia Durante el renacimiento la ciudad floreció como un importante centro comercial y artístico Música 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 Llegar a Rottenburg es fácil Puedes tomar un tren desde Munich o Frankfurt o de otras ciudades cercanas y disfrutar de un hermoso viaje a través de los campos bávaros también pueden llegar en coche lo que te dará la flexibilidad de explorar los alrededores Música Una de las mejores maneras de conocer Rottenburg es explorando sus calles adoquinadas y empinadas colinas a pie El casco antiguo de la ciudad está perfectamente conservado y cada calle ofrece una experiencia única. No te preocupes por perderte, cada rincón es una oportunidad para descubrir algo nuevo y emocionante Impresionante ¿no? Sí, parece una ciudad de película de Disney o... La plaza del mercado es el corazón de Rottenburg y aquí encontrarás la famosa Fuente del Rey, una parada obligatoria para tomarse fotos. En el centro de la plaza verás el ayuntamiento, una impresionante estructura gótica, los cafés y restaurantes alrededor de la plaza son ideales para disfrutar de la comida local y observar vida cotidiana de la ciudad. Aunque en esta ocasión nosotros no probamos la comida local pero sí probamos un restaurante mexicano muy bueno que te recomendamos Un restaurante mexicano es que yo les digo que aquí en Alemania ¡Ay! me han hecho daño los clientes Yo les digo que aquí en Alemania encontrarse un restaurante mexicano es difícil, difícil pero hemos encontrado uno que tiene buenas referencias y nos han dicho que los cocineros son mexicanos, nos han atendido una mexicana, así que yo creo que empezamos muy muy bien la visita a esta ciudad Les quiero comentar también es que nos han recibido y la gente es súper 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 amable o sea se siente el cariño latino y eso se extraña muchísimo acá así que vamos a probar la comida que sepa bien Ceviche con tostadas de maíz y aguacate y cebollita me encanta caras hoy no compartimos Tenemos una mexicana nacida en Alemania, pero que ha guardado muy bien sus raíces. ¿Cómo surgió la idea de poner ese restaurante mexicano aquí en Alemania? Por la pandemia fuimos comida alemana, pero por la pandemia dijimos que queremos enseñarle a la gente la comida realmente mexicana auténtica. Y también queríamos que la gente del pueblo venga y lo prueba. Y es muy importante para nosotros que prueban la comida realmente mexicana. Y la comida de ustedes es auténtica aquí de Rechao Grand es auténtica de qué parte de México? De Sinaloa. De Sinaloa. Ahí estamos. Sinaloense. Sinaloense. Ahí estamos. Muchísimas gracias. De nada. Mucho gusto. ¿Está bueno? ¿Está chiquito o está bien? Es chiquito, no? Nos gusta mucho el pueblo. Es diferente, ¿no? No, 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 no. Es muy distinto. Nada, que ve el clima, la gente, de todo. Sí, diferente. Sí, porque ahorita que es verano aquí para nosotros es el invierno. ¿Ya pasaron el invierno aquí? Ya, ya tenemos casi dos años. Ya, para dos y está bueno. Está bueno. Bota de nieve. Está bonita la nieve. Muy fría. Muy fría. Sí, nosotros ya como es Costa, no tenemos helados. Aquí, aquí sí se pone. Eso de usar botas en el frío. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Ah, soy José. Pedro. José. Encantados. Somos de Nostrader, Sinaloa, México. Aquí tienen un pedacito de México en Alemania. Sinaloa no solamente es lo que dicen en las noticias, es cocina rica. Aquí lo esperamos en Don Gallo. Gracias. ¡Viva México! Esto que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Muy bueno, la atención que tienen es muy buena, la comida es muy, muy, muy buena. Y sinceramente, es un lugar que les recomendamos. Y si vienen a Rottenburg, yo sé que mucha gente quiere probar comida tradicional, pero vayan al restaurante mexicano que está muy, 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 muy bueno. ¿Quién no quiere comer comida mexicana? Y bueno. De verdad, nos gustó porque es auténtico. Auténtico. Los cocineros muy buenos, unos postres riquísimos que deberían abrirse una repostería, por cierto. Un fuerte abrazo a Adriana y a Chico y a todo el equipo del restaurante El Gallo. Bueno, salimos aquí. Después de haber disfrutado de este delicioso almuerzo, una de las experiencias más impresionantes en Rottenburg es caminar a lo largo de la muralla de la ciudad. Puedes subir a la muralla y disfrutar de vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y sus alrededores. Esta es una excelente manera de apreciar la arquitectura medieval y obtener una visión completa de la ciudad. La muralla de Rottenburg tiene una longitud de aproximadamente 2,2 kilómetros. Esta muralla bien conservada rodea el casco antiguo de la ciudad. Pero no te preocupes que caminar por ella no es para nada difícil. Qué ciudad tan increíble, ¿eh? Así lo hacen aquí en Alemania, ¿ven? Para si vienes con perritos y tienen hambre o tienen sed, ahí está la comida, ¿ven? Aquí, sac, sac. Pero mire que bonito, ¿eh? Toda la... Sí, la pared completa, mire que bonito. Es impresionante. Tenemos que subir esa escalera para arriba. Y entonces eso nos va a llevar. Vamos a enseñarlo bien. Eso nos va a llevar por todo esto aquí. Todo esto aquí. Todo eso. Por ahí. Todo eso. Está bien inclinada la escalera. Y todo de piedra. ¡Wow! ¡Ló que da! ¡Qué interesante! Todo de piedra. Ponte caro, para que vean... Para que vean el ancho que tiene esto. ¿Y qué pasa? Que conmigo van a saber que te enganchó eso. Es que no, mojén. ¡Joder! Lo que quiero decir, el ancho... Abre los brazos. Ya. Explorar la muralla es una oportunidad única para fotografiar la belleza de Rottenburg desde una perspectiva elevada. Cada esquina revela una nueva vista que te hará apreciar aún más la belleza de esta ciudad. La muralla de la ciudad de Rottenburg es un tesoro histórico que no debes perderte en tu visita. Estos acostumbrados a estar con este calor así tan fuerte, pues sí cansa un poco y sube mucho. ¡Oh, sí! O sea, no es que sube mucho, sino que hay mucha humedad. Es increíble aquí, este calor aquí no es normal. Seguramente tú, al igual que yo, hemos visto muchas películas de Disney, pues adentrarse en Rottenburg es como entrar en un cuento de hadas hecho realidad. Desde el momento en que cruzas sus antiguas murallas, te sumerges en un mundo de encanto y maravilla. Bueno, seguimos por toda la muralla. ¿Cuál parte es esta, mi amor? Mira. Ahora estamos en una parte que se llama Rukesatawa. Aquí. A ver. Y ahí estamos. Nos estamos yendo bien. Ya le estamos dando la vuelta a toda la muralla. Seguimos. Follow the lead, lady. No, pero ahí estás viendo, mira. Ahí estás viendo la muralla completa, ¿eh? Porque la ciudad completa está dentro de esta muralla. Dentro de esta muralla. A ver, ¿cómo es, Karo? Aquí. Exactamente. Esa es la ciudad completa. Este es el casco antiguo. Sí. La ciudad es más grande, obviamente. Pero este es el casco antiguo de la ciudad. Y entonces aquí están viendo. Esta es la parte de afuera de la muralla. Es inmenso, ¿no? Sí. Bueno, aquí seguimos. Y estamos arriba, ¿eh? O sea, bien arriba. Caballeros, miren qué bonito está eso. Wow, miren esa casita, qué bonita. Súper típico de esos tiempos aquí en Alemania. Transportarnos a esa época. Aquí en Rotenburg, cada calle es una nueva aventura. Cada plaza una paleta de colores y aromas que te embriagan los sentidos. La historia cobra vida en cada rincón. Contada por las antiguas fachadas y las piedras gastadas por el paso de los siglos. Visita Rotenburg es más que un viaje. Es una experiencia que se te quedará grabada en tu corazón. Sobre todo si eres de esas personas que les encanta visitar los lugares medievales y esos sitios que cuentan muchas historias. A pesar de un devastador bombardeo poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Rotenburg pudo conservar el paisaje urbano que se había desarrollado en la Edad Media. Calles estrechas y adoquinadas, casas con entramado de madera con frontones puntiagudos, torres de la ciudad e iglesias se concentran en el casco antiguo para crear un paisaje urbano muy romántico. Cada año a Rotenburg vienen alrededor de 2,5 millones de visitantes de un día. Alrededor del mundo hay muchos pueblos de esos que se dice parecen sacados de un cuento. Pero lo cierto es que también hay veces en que es justo lo contrario y son los pueblos los que inspiran a los autores de las obras literarias. En esta ocasión en concreto, en realidad una película, porque eso es lo que ocurrió con Rotenburg. Este pintoresco pueblo inspiró la versión de Disney de Pinocho. Y frente a tus ojos tienes el Plum Line, es el lugar emblemático de la ciudad de Rotenburg. Este encantador rincón es conocido por su pintoresco escenario que muestra una calle empedrada flanqueada por casas de entramado de madera y una torre medieval. Es uno de los rincones más fotografiados de la ciudad y representa la esencia medieval de Rotenburg. Este pintoresco lugar es simplemente perfecto, especialmente para los amantes de las ciudades antiguas, medievales y de las casas con entramado de madera encontrarán aquí lo que buscan. Si tienen la oportunidad aprovechen y vengan entre semana, entonces aquí tendrán casi la ciudad para ustedes. Incluso en invierno hay un maravilloso mercado navideño donde podrás relajarte y disfrutar en paz de los principales lugares de interés de Rotenburg. Para nosotros es una de las pequeñas ciudades más bonitas de Baviera. Sin duda alguna, esta ciudad se ha convertido en una de nuestras ciudades preferidas en Alemania. Esta ciudad medieval con sus calles adoquinadas, edificios de entramado de madera y torres de vigilancia me sumergió en una atmósfera de cuento de hadas. Así que si estás planeando un viaje a Alemania, asegúrate de incluir Rotenburg. Y así llegamos al final del video del día de hoy. ¿No les pareció Rotenburg un lugar absolutamente encantador? Desde sus pintorescas calles hasta su rica historia, esta ciudad realmente tiene algo especial. Si te gusta viajar tanto como a nosotros y quieres seguir explorando destinos únicos, te animamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras. Es completamente gratis. Juntos exploraremos más rincones hermosos de este planeta. Así que no dudes en hacer clic en ese botón de suscripción y únete a nosotros en nuestro próximo viaje. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo constante. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.